Hola que tal, soy OutConsumer, este es mi primer vídeo, el primer vídeo de mi canal, he comprado una capturadora HD y a partir de ahora pues voy a intentar hacer vídeos. Aviso ya de que no soy un gran jugador, soy un jugador normalito, tirando a malo, depende con quien me comparen y bueno voy a intentar traer partidas entretenidas como esta en la que tuve muchísima suerte, ahora veréis por qué, una partida de sabotaje en la que acabo 22, una partida que acaba muy rápido sobre todo por las rachas que yo consigo sacar. Como decía voy a intentar traer partidas entretenidas, no grandes partidas, no grandes puntuaciones, ya lo veréis, pero si partidas entretenidas y sobre todo comentarios en los que voy a intentar analizar las cosas en las que me equivoco, algunos consejos para la gente que sepa menos que yo, Call of Duty para principiantes como ponía en la intro, bueno consejos básicos para gente que lo intenta y que se frustran un poco porque no les sale y no saben por qué. Gente que se consideran malos jugadores pero pueden llegar a ser jugadores aceptables como ha sido mi caso. Bueno aquí vemos como me he sacado una racha de 4, como llevo lineadura pro, tiro la torreta Sam y el paquete de ayuda, me sale un helicóptero artillado, aquí cambio el paquete y me sale un helicóptero de ataque, por eso decía que he tenido mucha suerte en esta partida. Lanzo el helicóptero, aquí voy a cometer mi primer error de la partida que es, veo pasar al portador de la bomba, pero como veo en el minimapa que hay mucha gente que tiene una granada que no mata a nadie, luego no veo pasar al portador de la bomba por ahí, me espero aquí, tengo la mala suerte, pum, de que me pega en toda la cara el coche, el maldito coche por radiocontrol. Bueno aquí no es que me quede como un tonto viendo la cámara de muerte sino que en sabotaje hay un tiempo de reaparición y por eso he tardado en volver. Bueno conseguido, tengo aún el helicóptero artillado y me lo estoy guardando para un momento mejor. La lástima de esta partida es que yo no jugaba en equipo, aquí voy a cometer el segundo error que es esperarme aquí pensando que todos los malos están a mi derecha y evidentemente no, me vuelven a matar. Como decía el problema de esta partida es que no estaba jugando en equipo y es mucho mejor jugar en equipo en sabotaje sobre todo porque te puedes comunicar con la otra gente, aquí sinceramente no sé ni con quién jugaba ni quiénes eran. Te puedes comunicar y trabajar un poquito mejor la estrategia en sabotaje que básicamente es controlar el mapa y a partir de ahí colocar y asegurarte de que no pueden venir. Aquí veo como han colocado, intento sacar el helicóptero para proteger la bomba pero el equipo rival consigue quitarla. Entonces me dedico a ir para allá, tiro una granada, se me cruza alguien que no se entera, lo mato fácil. Vengo aquí, intento proteger al portador de la bomba de nuestro equipo, lo vemos. Entre los dos matamos a este chaval. Entonces me escondo aquí detrás que es un sitio muy bueno para protegerse. Tiro el UAV y aquí sí puedo tirar al artillero y esto, como decíamos, muchísima suerte. Esto cambia la partida. Aunque tengo un momento de patoso, aquí lo veréis perfectamente. ¡Ay, ay! ¡Ay! Que me doy con la grúa. Un momento de patoso en lo que no sabía si podía chocar con esa torre, en que no mato a nadie. Lo bueno del helicóptero artillado es que puedes moverlo a tu antojo. Y aquí, antes de eso, una pequeña curiosidad, habéis visto como matando a alguien saco una racha de bajas, ¿no? Y eso parece que no puede ser con una racha sacar más racha, ¿no? Pero la clave es hacer explotar cosas. Si haces explotar un depósito con el helicóptero y matas a alguien, esa explosión sí cuenta para las rachas. Por eso ahí me he sacado dos rachas más. Bueno, como decíamos, aquí lo que hago es ponerme encima de la bomba, controlar que nadie llegue, proteger a mi compañero que está colocando la bomba. Como veis, los rivales, los enemigos intentan llegar, pero no pueden, es imposible que puedan, porque estoy protegiendo la bomba y vamos. No tienen absolutamente ninguna opción. Tuve, como decías, como decía antes, mucha suerte en sacar esta racha y, evidentemente, pues decidió la partida. Aunque se me acabe antes de tiempo el helicóptero ya no tuviera una opción. Pues ese es mi 22. Prácticamente no da tiempo para más. Esa ha sido mi primera partida, mi primer vídeo. Espero entreteneros un poquito más, si puede ser, en las próximas partidas y contaros algunos trucos, curiosidades, etcétera. Pues nada, aquí seguiré. Hasta luego, chicos.